El 40% de los gases de efecto invernadero en Colombia provienen del sector agropecuario, que está conformado en su gran mayoría por pequeños productores. Para hacer frente al cambio climático, hay que implementar una transformación verde de este sector. Gracias a la GIZ recibimos la capacitación en educación financiera y la producción de la finca verde. Nos ayudaron mucho en el tema de poder acceder a los servicios que ofrecen las entidades financieras, pero también apuntarle a la actividad sostenible en las fincas. Durante el 2019 y 2020, ANPAS apoyó a tres entidades financieras en el desarrollo de crédito agropecuario verde, fortaleciendo las capacidades de gestión, riesgos ambientales y sociales. Lo que se quería hacer ahí era elegir unos sectores de la economía donde fuera importante empezar a actuar frente a los riesgos climáticos, frente a los riesgos ambientales y sociales. Y en eso, obviamente, GOPA y GIZ han sido fundamentales con nosotros para apalancarnos y poder llegar a mayor cantidad de personas a campo. GIZ GIZ Gracias por ver el video.